La doctora está ahí a tu pulgar y amar Y tus gracias miran a las igualdad a mí Contigo hasta morir Siento que muero cuando no estás aquí Mi agua se queda, no te lo resistí Pero más de este amor De mi dolor, de mi gracia te pido Solo quiero estar contigo Todos hasta morir Tú y yo Volaremos hasta el cielo No lo dejan de ser Mi amor es bueno No podrás separar Mi amor es bueno Me acostumbramos tu forma de amar Sin tus caricias Ya nada es igual para mí Contigo hasta morir Siento que muero cuando no estás aquí Mi amor se queda, no puedo resistir Y más de este amor De mi dolor, de mi gracia te pido Solo quiero estar contigo Todos hasta morir Tú y yo Volaremos hasta el cielo No lo dejan de ser No lo dejan de ser Mi amor es bueno No podrás separar Oh no 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 I love these guys Put your hands together From Miss Angelique And the sweet city man right here From Sweetwater, Texas Right here with us This is West Texas Thank you And thank you to Tommy We literally asked